¡Suscríbete al canal! Ven la certeza de cada paso, a vavor y a estribor. Guíate por tu estrella, esa que desde el cielo nació para ti. No tengas miedo si alguna o varias piedras quieren frenarte, pues con tus pies las podrás convertir en vapor, apartarlas y continuar con tu recorrido. Olvídate de lo que te hiere, ya que al olvidar la herida rápidamente curará. Piensa en positivo, pues verlo todo negro te ocultará la luz del sol que te guía para avanzar. Sé fiel a ti mismo o misma, reconocete y recuerda de dónde vienes y nunca te perderás. Cuídate y aléjate de lo que no te represente. Y rodéate de lo que sí te define, crees, sólo así serás tú. Siembra siempre obras buenas hacia los demás, sin cambiarte y sin pensar en el que dirán. Recuerda que tu éxito sólo depende de tu determinación. Y revisa tus prioridades, ya que el tiempo puede hacerlas variar. Siente y ama con libertad. Aunque te puedas equivocar, será mejor, aunque duela a no arriesgar. Reinvéntate, baila, ríe, trabaja, párate, sueña, pero hazlo con el corazón, con confianza, con coraje. Y si te caes, siempre te puedes de nuevo levantar. Recuerda que los años pasan y nunca vuelven hacia atrás. Rosa María González Álvarez, 16 de noviembre del 2022 Vuelvo. Vuelvo al comienzo de la vida, a sentir lo bello que es vivir, a descubrir tu mirada y mi sonrisa olvidada. Vuelvo a soñar de nuevo junto a ti, a rescatarme del olvido de amar, a sentir algo que nadie debe de su alma ahorrar. Vuelvo a dar pasos firmes y correctos para mí, a recuperar ese tiempo que no tuve antes, porque todo se lo di a los demás. Vuelvo a las amistades de antaño, que nunca me cambiaron, y a escuchar la música, que me entusiasma y me da vida. Vuelvo a escribir, no porque me lo pida el alma, sino porque me gusta, y eso implica ser fiel a mí misma. Vuelvo a dar lo mejor de mí, pero sabiendo decir no a quien no me respeta, ni me aporta nada bueno, porque siempre tuve claro lo que sí me merezco y quiero. Vuelvo a tener decisión propia y retomar la vida con talante, con determinación, porque creo en el futuro y en un mundo mejor. Vuelvo a la vida, siendo como soy, vuelvo a ti, a mis principios, vuelvo a ser yo. Rosa María González Álvarez, escrita el 16 de noviembre del 2022 Coraje Sé ti mesma o mesmo, e non teñas medo do camiño que andas día a día. Escudriña na túa y alma de meniño, de muller, de home con ledicia. Rencóntrate co teu pasado para sentirlo en presente e transformalo no teu futuro. Móvete, ordea, reseita e culmina aquelo que o teu corazón che pida. Medra como persoa, como historia e vivenza nesta universidade que é a vida. Decide o que queres para ti para que os demais o entendan e non deixes nada sen rematar. Diríxete a esa ponte onde as cores brilan na túa faciana e recorda que o coraxe sempre dá e trae vida, suma tempo e non te deixes que cida. Rosa María González Álvarez, 16 de 11 de 2022 Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.